Hola niños suscriptores, hoy estamos aquí porque venimos a entregar una caja con ropa, juguetes y zapatos y lo venimos a regalar. Todo lo que traemos viene de parte de Jacqueline Chan y Glendipocoy, entonces ya organizamos acá la pequeña comunidad porque en realidad es ya poquito lo que tenemos acá, entonces yo digo que aquí en la caja ¿verdad? Sí porque no hay donde. Entonces se pueden acercar pero solo las señoras porque pueden lastimar a los niños y aquí pueden buscar lo que ustedes necesiten, lo que no les sirva los dejan ahí porque nos sirve para llevarlo a otra comunidad. ¿O les sirve al vecino? Vamos a empezar con la ropa y después ya con juguetes y zapatos. Solo adultos. Jolio, si no le queda de repente a su vecino así le queda y se lo lleva ahí. Espacio abuelita, meta la mano de abuelita. Aquí hay un espacio de abuelita. Gracias. Un espacio de abuelita. por fin caché algo uno porque me estaba entregando a Alice para que no se peleen un tuboso jugando y ahí van todos no se abre en teoría se tiene que abrir aquí y eso tiene que levantar no usa baterías no, no usa si, dos falta como vamos para que no interrumpan a las mamás ya están aquí escogiendo yo creo que es la mejor estrategia de que no se metan ellos donde están los adultos hay que traer una caja de juguetes ¿dónde está el rey Macqueen? oye mira ¿dónde está el rey Macqueen? ah, déme el rey Macqueen ahí es el carro esto ¿esto es el rey Macqueen? va, décile ya mira pues aquí aquí está la persona que te mandó este juguete décile gracias aquí ve gracias aquí mira, pero mira la cámara ¿cómo te llamas? Elian ¿cómo? Elian Elian va, mira la cámara mira para ahí es decir gracias gracias tacuacinta pelián con los pollos aquí hay una bebé va, va a hablar la bebé aquí me ve aquí gracias ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? gracias por mi juguetes mira, la vaca ah, la vaca va a enseñar enseñar ya cuáles son los animales que están ahí enseñar la vaca vaca ajá y la vaca oh, ¿quién te enseñó eso? ¿ah? la escuela aquí hay otro bueno, ahí van ¿qué hay ahí? ¿qué hay? es un pez un perro un perro un gatito la tortuga y un pez ¿y dónde te enseñaron eso? es un pez ¿dónde? a la ropa es magia ah, es magia oh, mira son bebés son bebés ay, mira el vestido oh, mira estos vegetales ¿sabes cómo se llama eso? vegetales ¿cómo se llama eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? fresa fresa tomate y manana guau, Elian ¿quién te ha enseñado eso? es cinco ¿cuántos años tienes? oh, mira estos carritos ¿cuántos años tienes, Lesslie? cuatro cuatro ¿cuatro años tienes? cuatro cinco mira estos carritos guau, ¿cuál te gusta? este es un camión de excavadora es una excavadora y es un tractor y es una moto y es un camión de bomberos guau ¿en qué? señora, su nena está estudiando ¿y quién le enseñó todo eso? ay, pues ahí aprendí ahí el pulso ¿ya saben los colores? ¿ya saben los colores? aquí, mira, aquí están los colores espérate ya lleva la nena, va ¿qué color es este? rojo verde mamá verde verde amarillo blanco azul rojo 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 guau y negro mira estos la nena quiere de estos pero se lo va a dar con todos flor una bella secreta un conejo un balón ruedas un colón un perro un bollito un pez y zapatos va, mándale un saludo a las personas que vieron cómo aprendiste ay mándale un saludo aquí a las personas que te están viendo ¿vas a hacer magia? bueno, entonces ya falta poquito para que se termine todo y seguimos ¿qué hay otra mochila? gracias gracias no, es de mi nene esa es de mi nene es de mi nene no es para mujer es de mujer es de mujer para decir ya no muchas gracias bueno ya lo iba a dejar también está más distorsionado alguna de ustedes siquiera una palabra de agradecimiento a las licencieras que enviaron esta ropa y los juguetes gracias por todo porque aquí la seña que nos ha traído esa ropa pues nosotros tenemos necesidad pues gracias por la seña y gracias por usted siempre gracias de verdad aquí nosotros en el cantón estamos muy necesitados de verdad tal como los niños aquí hay niños que de verdad aquí no hay trabajo y no hay como comprarles algún juguete pero de verdad muy agradecido y de veras muy feliz con todos y ya que aquí en este pedazo no habemos muchos vecinos solo nosotros y siempre gracias y que Dios los bendiga gracias vamos no tengo miedo vení trae tu vení necesitamos tener nuestros nietos y ellos no tienen la barra papá y gracias por la ropa que Dios los bendiga va mamá bueno esto es lo último como ya era poquita entonces por eso elegimos esta esta pequeña colonia buenos días porque sabíamos que no había muchos habitantes y la ropa es poquita entonces quedamos cabal incluso sobró un poquito mamá si usted quiere ropa y le sirve ahí en la caja puede buscar y hay juguetes también bueno entonces creo que ya ya es hora de despedirnos allá están buscando los zapatos por favor los zapatos si viene el niño se los tallan de una vez porque si no le queda le puede quedar a otro niño a alguien le sirve la caja bueno queridos suscriptores Jacqueline Chang Glendy Pocoy Laura Gutiérrez también que aquí también había un resto de ropa de la caja que había enviado ella Dios les bendiga a todos ustedes por enviar esta gran bendición a tantas personas que lo necesitan aquí pues nos alegramos bastante porque cuando traemos esta caja ayudamos a varias familias en una sola vez verdad entonces todos se van muy contentos siempre llevan algo que les sirve y nosotros también nos vamos contentos para nuestra casa verdad porque ya venimos a dejar tanta bendición a esta comunidad nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.